Del Evangelio de Dios según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando Ya no llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer No sois vosotros los que me habéis elegido soy yo quien os he elegido Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo de Esto os mando que os améis unos a otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Cómo estás hermano? Hoy bienvenido a esta meditación con la palabra Estamos en el capítulo 15 de San Juan Tal vez de los textos más hermosos que nos ha regalado la Sagrada Escritura Y quisiera yo invitarte a meditar este versículo 12 al 17 de este capítulo En este relato Jesús ha venido hablándonos de la vid Del sarmiento y de la matica de la vid Y en ellos ha invitado a todo fiel a permanecer y dar fruto A crecer en disciplina, en hábito para lograr una virtud Y alcanzar la perfección cristiana En realidad que sólo se logra cuando tú y yo aprendemos a amar Por encima de nuestras propias fuerzas Y permanecemos en ese amor guardando su palabra Su proyecto, su plan Y eso nos lleva a encontrarnos con la felicidad Con la alegría que no tiene ocaso Con el gozo de Dios En ese orden de ideas Jesús invita ahora a sus discípulos a hacer un tercer ejercicio Si lo leemos en esta triple lógica Y este ejercicio consiste en amarnos como Él nos ha amado Por encima de nuestras propias fuerzas Y eso que significa amar en la traición Amar en la negación Amar en el abandono Incluso renunciando a nuestra propia vida Para que otros encuentren ese gozo El gozo de Dios Esa es la voluntad del Padre Que ninguno se pierda Sino que todos alcancen la vida eterna Y el único camino es mostrándoles el amor hasta el extremo Hoy tú y yo estamos invitados a mostrar ese amor hasta el extremo Por eso dice Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Y esto es lo que les mando Aprender a amar hasta el extremo Ahora bien Jesús ya no nos llama a siervos Sino amigos ¿Por qué? Porque el siervo simplemente cumple una función El amigo conoce ¿Y por qué conoce? Porque ha entrado en la intimidad Porque ha compartido con Él Porque se han dedicado tiempo Porque han estado juntos Porque han compartido la mesa Porque han tenido la oportunidad de dialogar De abrir el corazón Desde desnudar el ser De transparentarse el uno para con el otro Y si alguien quiere aprender a amar hasta el extremo Tendrá que aprender a ser amigo Dejar la funcionalidad Y aprender a compartir Como el amigo que abre el corazón Que desnuda el ser Que abre la interioridad Para que Dios también abra su propia interioridad Y le muestra el proyecto Y le muestra el proyecto que tiene Para cada uno de nosotros Y en ese orden de ideas Entender por qué Él nos ha elegido Por qué Él nos ha llamado No es porque tú y yo tengamos talentos Sino porque Él ve el potencial que hay en nosotros Él ve la grandeza que hay en nosotros Cuando estamos con Él Y en ese orden de ideas Nos invita a estar con Él Nos forma y luego nos envía Ese es el ejercicio de Jesús Y en ese orden de ideas Les invita a sus discípulos A entender que Él nos ha elegido Y nos ha destinado Para que vayamos y demos fruto Y que este fruto permanezca Dure Se sostenga en el tiempo De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre Os lo dé Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Hasta el extremo Qué hermoso texto, ¿no es cierto? Y tal vez es una invitación bellísima Para ti y para mí Jesús ama en la traición En la negación y en el abandono Aprendamos a amar hasta el extremo Entregar incluso hasta nuestra propia vida Para que otros puedan alcanzar El gozo de Dios Y ese gozo de Dios Es el que permite entender Que sólo se puede alcanzar Cuando somos amigos Cuando hay intimidad Cuando se abre el corazón Cuando se abre la vida Cuando se le deja a Dios Ser Dios en la vida particular Cuando realmente tenemos una intimidad Un coloquio con Él Cuando realmente hay una apertura del corazón Cuando dejamos de ser funcionalistas Y aprendemos a ser realmente amigos Cuando vivimos una intimidad Un vínculo con Él Y en ese orden de ideas Entendemos por qué nos ha llamado Nos ha estado invitando Nos está formando Y luego nos envía Para que vayamos Y demos fruto Y ese fruto Permanezca Yo te voy a invitar Para que continuemos Con esta meditación de la palabra Y le pidamos a Dios Que haga su obra Contigo, conmigo Y con cada una de las personas Que están a nuestro lado El mundo puede cambiar Pero necesita de ti De mí Y de todos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo